Si queremos alcanzar nuestro destino dado por Dios, tendremos que ir en contra del flujo de este mundo. Ustedes son hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús dijo, deja que tu luz brille para que los hombres vean tus obras. Debemos ser la luz en un mundo oscuro. Dios dice que no dormiremos, sino que cambiaremos. Y cambiar significa alterar, transformar y revolucionar. Muy bien, vamos en la lección 4, casi vamos a la mitad. En el curso fundamentos y haré mi pequeña tradición, Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y ahora esto es de lo que vamos a hablar, de la doctrina. Y doctrina solo significa enseñanza. Sí. El corazón de la enseñanza, ¿ok? Y la enseñanza de los bautismos. Y nota que no es bautismo. La mayoría de las personas piensan, solo hay un bautismo, es cuando te meten al agua, ¿no? O si te echan agua o lo que sea. No, el Nuevo Testamento de hecho habla de cinco diferentes bautismos. Que todo creyente ya sea encontrará o debería encontrar. El número uno sería el bautismo del arrepentimiento. Y ese ya lo profundizamos. El mensaje de Juan era un bautismo de arrepentimiento, ¿sí? En otras palabras, no es un arrepentimiento parcial. ¿Recuerdan? La palabra bautismo es la palabra griega baptizo. Significa sumergir, abrumar o saturar. Por eso te sumerges por entero. Así que el mensaje de Juan del bautismo de arrepentimiento es que no solo te arrepientes por el 99% de tus pecados, sino todo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Número dos, bautismo hacia el cuerpo de Cristo. Así es. Muy bien, ese era el fundamento dos, fe en Dios. Entonces, escuchen 1 Corintios 12, 13 y 27. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos en un cuerpo tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno. Bueno, me encanta que dice tanto judíos como griegos. Así que no importa quién seas, de dónde provienes, cuál es tu posición en la vida, hemos todos sido bautizados a un cuerpo. Por eso Dios, y diré esta palabra con mucho propósito, odia. Compasión odia. Prejuicios. Compasión odia el sistema de clases. Porque Él pagó el mayor precio por la más insignificante persona a los ojos del hombre en este mundo, y ese fue el precio de Cristo Jesús, ¿correcto? Entonces, me encanta Romanos capítulo 6, versos 1 al 4. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Esa es otra doctrina por la cual no se deben dejar engañar. Sí. Hay una doctrina allá afuera que dice, hey, todos somos humanos, no te preocupes por tu pecado, la gracia lo cubre. No, la gracia no solo nos libra de la condena, la gracia nos da el poder de vivir lejos del pecado, y yo puedo decir eso como un hombre que estuvo atado a la pornografía desde los 12 años, a la edad de 26 fui completamente librado y he sido libre desde entonces. Muy bien, por supuesto que no, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el glorioso poder del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Así que literalmente, fuimos bautizados, sumergidos al cuerpo de Cristo, y déjame decirte, quiero que escuches esto. Piensa en nadar hacia el océano, digamos que vas a la playa conmigo, ¿sí? Y avanzas hasta que el agua te llegue al cuello, ¿ok? ¿Acaso le diría a las personas de la playa, oh, mira, el cuerpo de Cris está en el océano? No diría eso, diría Cris está en el océano. Cierto, así es. Un momento, tu cabeza no está en el océano, solo tu cuerpo está en el océano, pero aún te llamé Cris. Cierto, cierto. ¿Verdad? Bueno, en otras palabras, cuando Él dice que estamos sumergidos, somos literalmente el cuerpo de Jesucristo. Y eso es poderoso cuando lo piensas. Así que todo lo que Dios hizo en Cristo, hay algo que debes hacer con tu Biblia, debes buscar todas las realidades en Cristo. Lo que Dios haya hecho en Cristo es nuestro. Es un gran sacrificio el que Cristo pagó por nosotros, Lisa. Sí, y sabes, vienen beneficios con eso. Y dice, ser bautizado, ser sumergido completamente al cuerpo de Cristo. Primer beneficio, somos nueva criatura. Segunda de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sabes lo especial que es este verso para mí? Lo es, yo estaba pensando la misma cosa. Es porque cuando recién volví a nacer, yo pasé como una hora y media buscando el libro de Pablo. ¿Por qué tú dijiste que Pablo dijo esto, Pablo dijo el otro? Para los que no saben, tuve el privilegio de guiar a Lisa al Señor en nuestra primera cita. Sí, y Segunda de Corintios fue el versículo que, cuando abrí mi Biblia, dije, Dios, por favor, muéstrame que lo que pasó fue real. Muéstrame dónde está el libro de Pablo. Fui a Segunda de Corintios 5.17. Y solo hiciste esto, ¿no? Sí, así fue. Solo estabas haciendo esto. Era una Biblia del camino en la universidad. Pero esto, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y me encanta eso. Todas, todas las cosas son hechas nuevas. Bueno, eso es lo que verdaderamente te acercó a Jesús. Cuando la revelación de su amor y cómo limpiaría todo en ti, te volvería una nueva criatura. Y tú reaccionaste, dices que Dios olvidará todo lo que hice. Y no me di cuenta que ella estaba pensando, esta es la oportunidad de deshacerme de toda la basura de mi vida. Y le dije, ahora Dios verá a Jesús cuando te vea a ti. Y eso fue tan hermoso. Así que nueva criatura, es increíble. Ya sería suficiente si se detuviera ahí, pero no se detiene. Y él sigue hablando de la adopción. Adopción, me encanta. Y filiación. Nos hace hijos e hijas. Me encanta, sí. Literalmente un hijo o hija de Dios. Los fariseos se enojaron cuando Jesús, cuando implicó que era el hijo de Dios. Bueno, no creían en ese tiempo que Dios era un padre. Pero Gálatas 3.26 dice así. Pues todos ustedes son hijos e hijas de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. Así que en Cristo nos volvemos hijos de Dios. Me encanta eso. Efesios 1.5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Sí. Fuiste adoptado. Si acabas de ser salvo, fuiste adoptado. Sí, sí, pero dice de antemano. Me encanta eso. De antemano. Él tomó la decisión. Antes que nada dijo, yo te adopto. Yo te adopto. Él ya lo decidió. Entonces, cuando tú estabas mal y yo estaba mal, Dios de antemano dijo, ya tomé la decisión. Sí. Si vienen a mi hijo Jesús, los adoptaré. Es hermoso. Me encanta. Pero luego, Romanos 8.15 dice, él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Y Abba significa papi. Lo llamamos papi. Papi Padre. Y me encanta cómo inicia diciendo, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Me encanta eso. Sino al contrario. Adoptados. No nos acobardamos en la presencia de Dios. Adoptados con esa confianza. Otro beneficio de ser, de ser bautizados al cuerpo de Cristo es que nos volvemos ciudadanos del cielo. Sí. Wow. Somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesús. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Filipenses 3.20. Efesios 2.19. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros. Qué lindo es eso. Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y eso, debes entender, fue un bastante buen trato. Porque se trata de un hombre judío. Porque los judíos pensaban, hey, son extranjeros, son de afuera, no tienen nada que ver con Dios. Pero aquí tienes a Pablo, quien tuvo esta revelación sobre la cual Jesús construye su iglesia. Sí. Hey, ustedes, a quienes solíamos mirar y decir, Ustedes son extranjeros y no pertenecen a esta familia, ahora son conciudadanos de la familia de Dios. Me encanta. En el reino de Dios no hay refugiados, solo hay ciudadanos. Sí, eso es bueno. Me encanta eso. Y también, me encanta como Primera de Corintios 1.30 lo menciona. Dice, ustedes están en Cristo, para que no haya ninguna duda. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas son palabras grandes. Entonces, Efesios 1.13 dice, en él fuisteis sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Y quiero resaltar, sabiduría, justificados, santificados, redimidos, sellados y habitados con el Espíritu Santo. Entonces, justificación significa que ahora somos justos ante Dios. Santificación significa que Él nos ha separado, ¿ok? Y la manera en que me gusta verlo es matrimonio, matrimonio, matrimonio. ¿Recuerdan que lo hablamos? En el arrepentimiento, ¿sí? El día que me casé con Lisa era mi esposa. Cierto. No, es más esposa mía hoy, 36 años después de lo que era el día de la boda, ¿ok? Entonces, cuando dice santificar, el día que fuimos salvos, Dios declaró que éramos santos. No podemos ser más santos que el día en que... Yo no soy más santo hoy que el día que me salvé. Pero ahora tengo comportamiento, probablemente, de santidad que la representa mucho mejor el día de hoy que el día en el que me salvé. Sí. Pero con respecto a ser santos, Jesús es nuestra santidad, ¿sí? Cierto, es muy cierto. Bien, porque el Nuevo Testamento habla de comportamiento en santidad y posición de santidad. Hablamos de posición justo ahora. Ok, sanidad y provisión. Esto es lo que llega cuando eres bautizado. ¡Eres sano! No, no será en el futuro. Te tengo noticias justo ahora. Sí. Si estás batallando con algo en tu cuerpo, no serás sanado. Ya fuiste sanado, hace como dos mil años. Lo único que hay que hacer es recibirlo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es el beneficio número uno? Por supuesto, perdona todo pecado. El beneficio número dos, él sana toda enfermedad. Todas las enfermedades. Así que nunca pienses que Dios intenta enseñarte algo con una enfermedad. ¿Ok? Dios no pone pecado en ti para enseñarte algo porque Jesús abolió el pecado con el poder de su sangre. Jesús abolió la enfermedad por el poder de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Y Dios no está intentando enseñarte nada. Nunca creas eso. Tú eres sano. Dios tiene mejores maneras de enseñarte algo que poner en ti lo que Jesús pagó un alto precio para quitarte. ¿Ok? Él te sana todas, todas. ¿Escuchas la palabra todas? Todas tus enfermedades. No me importa cuál ha sido el reporte sobre ti. Tu madre, oh cielo, es una de mis heroínas en esta área. Fue diagnosticada por su doctor local que le quedaban solo seis semanas de vida. Ella fue al centro Anderson. Y la cabeza de departamento del centro Anderson le dijo, si haces exactamente lo que te decimos, tendrás máximo dos años para vivir. Eso fue a sus 39 años y vivió hasta que cumplió 81 años. Y ella miró al doctor dulcemente y le dijo, Señor, agradezco todo lo que ha hecho por mí, pero Jesús me sanó hace dos mil años. Y ella se salió del centro Anderson. Él trató de hacerla entender. Le dijo morir al doble de rápido y con el doble de dolor. 36 años, digo, 41 años después ella seguía viviendo. Así que esa es la promesa de Dios para ti. En Filipenses, Pablo dijo, mi Dios suplirá todas mis necesidades. Yo nunca he visto a justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Dios suplirá todas tus necesidades. No te preocupes por nada. Mantente diligente. No seas ocioso. Trabaja. Trabaja, trabaja, trabaja. Porque es comportamiento correcto. Es correcto que trabajes en tu empleo. Es correcto que trabajes en el reino. El que sea tu... Provee para tu familia. Pero Dios dice, yo soy tu proveedor. Así es. Ok. ¿Sabes quiero? Hay unos versos a los que quiero volver en el Salmo 103 porque dice, el que sana todas tus dolencias. Sí. Y luego dice, el que rescata del hoyo tu vida. Sí. Otra versión dice, de la destrucción. El que te corona de favores y misericordias. Así que no solo se detiene en perdonar nuestros pecados y sanar nuestras dolencias. Nos redime de la destrucción y nos saca del hoyo. Y no solo dice, muy bien ahora, encuentra tu camino. Sino, de hecho, dice que Él nos corona con firme amor, consistente amor y misericordia. Y Él sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como Él, águila. Esas son unas de mis promesas favoritas. Y entonces, esto es lo que Dios hace. Él dice, voy a hacer algo nuevo en ti. Voy a redimir tu vida. Voy a tomar lo que el enemigo quería destruir. Voy a sanarte. Voy a perdonarte. Voy a dejarte conocer mi amor y mi misericordia. Y todas estas cosas son parte de ser un hijo de Dios, siendo bautizado como una nueva creación en su cuerpo. ¿Acaso tú o alguien que conoces habla otro idioma aparte del español? ¿Quieres más inspiradas enseñanzas de John y Lisa Febier? Entra a cloudlibrary.org, el sitio gratuito de streaming y descargas de recursos. Selecciona tu lenguaje. Selecciona tu recurso de la librería extensa. E-books. Videomensajes. Audiolibros y enseñanza. Televisión, Biblias y más. Aprende más en cloudlibrary.org. Hablamos de posición justo ahora. Ok, sanidad y provisión. Esto es lo que llega cuando eres bautizado. Eres sano. ¿No será en el futuro? Te tengo noticias justo ahora. Si estás batallando con algo en tu cuerpo, no serás sanado. Ya fuiste sanado hace como dos mil años. Lo único que hay que hacer es recibirlo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es el beneficio número uno? Por supuesto, perdona todo pecado. El beneficio número dos, él sana toda enfermedad. Así que nunca pienses que Dios intenta enseñarte algo con una enfermedad. ¿Ok? Dios no pone pecado en ti para enseñarte algo porque Jesús abolió el pecado con el poder de su sangre. Jesús abolió la enfermedad por el poder de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Y Dios no está intentando enseñarte nada. Nunca creas eso. Tú eres sano. Dios tiene mejores maneras de enseñarte algo que poner en ti lo que Jesús pagó un alto precio para quitarte. ¿Ok? Él te sana todas, todas. ¿Escuchas la palabra todas? Todas tus enfermedades. No me importa cuál. Ha sido el reporte sobre ti. Tu madre, oh cielo, es una de mis heroínas en esta área. Fue diagnosticada por su doctor local que le quedaban solo seis semanas de vida. Ella fue al centro Anderson. Y la cabeza de departamento del centro Anderson le dijo, si haces exactamente lo que te decimos, tendrás máximo dos años para vivir. Eso fue a sus 39 años y vivió hasta que cumplió 81 años. Y ella miró al doctor dulcemente y le dijo, Señor, agradezco todo lo que ha hecho por mí, pero Jesús me sanó hace dos mil años. Y ella se salió del centro Anderson. Él trató de hacerla entender. Le dijo morir al doble de rápido y con el doble de dolor. 36 años, digo 41 años después, ella seguía viviendo. Así que esa es la promesa de Dios para ti. En Filipenses, Pablo dijo, mi Dios suplirá todas mis necesidades. Yo nunca he visto a justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Dios suplirá todas tus necesidades. No te preocupes por nada. Mantente diligente. No seas ocioso. Trabaja. Trabaja, 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 porque es comportamiento correcto. Es correcto que trabajes en tu empleo. Es correcto que trabajes en el reino. El que sea tu... Provee para tu familia. Pero Dios dice, yo soy tu proveedor. Así es. Ok. ¿Sabes quiero? Hay unos versos a los que quiero volver en el Salmo 103 porque dice, el que sana todas tus dolencias. Sí. Y luego dice, el que rescata del hoyo tu vida. Sí. Otra versión dice, de la destrucción. El que te corona de favores y misericordias. Así que no solo se detiene en perdonar nuestros pecados y sanar nuestras dolencias. Nos redime de la destrucción y nos saca del hoyo. Y no solo dice, muy bien ahora, encuentra tu camino. De hecho, dice que Él nos corona. Con firme amor, consistente amor y misericordia. Y Él sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Esas son unas de mis promesas favoritas. Y entonces, esto es lo que Dios hace. Él dice, voy a hacer algo nuevo en ti. Voy a redimir tu vida. Voy a tomar lo que el enemigo quería destruir. Voy a sanarte, voy a perdonarte, voy a dejarte conocer mi amor y mi misericordia. Y todas estas cosas son parte de ser un hijo de Dios, siendo bautizado como una nueva creación en su cuerpo. Bueno, el tercer bautismo del que la Escritura habla es uno que mucha gente conoce. Y por eso no le daremos mucho tiempo. Y es el bautismo en agua. Sí. Muy bien, entonces. El bautismo es la expresión externa de una transformación interna resultando del arrepentimiento de obras muertas y la fe hacia Dios. Así que es una declaración pública. Estás declarando... A todos. A los demonios en la atmósfera, a los ángeles de Dios, a los cielos y a todas las personas a tu alrededor, que estén en el lago, en el baptisterio o en donde estén. Jesucristo es mi Señor. Y así como Él fue crucificado por mí y enterrado, también yo ahora, a través del simbolismo, estoy siendo enterrado con Cristo y seré levantado otra vez en una nueva vida. Como ministro del Evangelio, muchas veces he visto a personas literalmente libradas de adicciones, de toda clase de ataduras del ocultismo, por simplemente testificar públicamente. Por eso los apóstoles lo notarán en el Nuevo Testamento. Tan pronto una persona recibía a Jesús como Señor, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Hay que bautizarte. Cierto. El bautismo no nos salva. La gracia de Dios nos salva. La Biblia es muy clara en eso. Pero es nuestro primer paso de obediencia para mostrar a Dios en nuestras vidas. Jesús dijo, y le dijo a sus discípulos en Mateo 28, Se me ha dado autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! La versión amplificada dice en 1 Pedro 1.8, El bautismo, que es una figura de liberación, ahora nos salva de cuestionamientos internos y temores, no quitando las inmundicias del cuerpo, lavando, sino proveyendo la aspiración de una buena conciencia, limpieza y paz interior ante Dios, pues estás demostrando lo que crees te pertenece mediante la resurrección de Cristo. ¡Wow! Así que estás demostrando cuando te bautizas lo que crees que te pertenece en Cristo Jesús, Eso es increíble. Sí, lo es. Y el siguiente es el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo. Vamos a tomar una sesión entera para eso. Lección, sí, sí, la siguiente lección será de eso. Y el quinto es... Bautismo de fuego. Y nosotros... Este es el que te ha tenido emocionado. Este es el que he estado esperando. Y este es para la madurez del creyente. La madurez de los santos, correcto. Entonces, Jesús hizo esta afirmación en Lucas 12, 50. Jesús habló de este bautismo en respuesta a la petición de los hijos de Zebedeo de tener el privilegio de sentarse a su mano derecha y a su mano izquierda cuando llegara a la gloria. Pero Jesús les respondió, No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento? ¡Wow! No estoy a punto de beber. ¿Son capaces de ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el que yo debo ser bautizado? Claro que sí, contestaron. Podemos. Y Jesús les dijo, Es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Entonces... Eso suena muy emocionante. Lo sé. Tendrán la copa amarga del sufrimiento. Y por esto quería llegar a esta parte, Lisa, porque tantos jóvenes cristianos se salvan y Jesús está ahí, todo está yendo bien, es como una utopía y creen que jamás habrá un problema. No, te acabas de inscribir al darle tu vida a Jesús a tener muchos más problemas y ataques de los que tenías cuando no eras cristiano. Piénsalo, ¿a quién le disparan? ¿Al que es prisionero de guerra o al que está en las líneas de fuego? Cuando tú le diste tu vida a Jesús, dejaste de ser prisionero de guerra del diablo. Y ahora estás al frente con Jesús. Y adivina qué, no te disparaban en la prisión de guerra, pero ahora te van a disparar en la línea frontal. Porque el enemigo ahora te ha marcado, te odia. Ok, dijo, queremos que lo derriben, queremos que la derriben, pero adivina qué, no puede hacerlo. Es por eso que Jesús dijo. Dijo, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo y nada les hará daño. Me encanta eso. Puedo leer esto, es que me encanta. Sí, léelo. Sacarías 13.9, no está en tus notas, pero me encanta tanto. Oh, esto me encanta. Dice, a este último lo pasaré por el fuego, y lo refinaré como se refina la plata, y los purificaré como se purifica el oro. Este es el bautismo de fuego. Invocarán mi nombre, y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Es durante el fuego donde descubrimos quién es nuestro Salvador personal. En el fuego encuentras lo que verdaderamente crees. Absolutamente. Porque Dios sabe en lo que crees, pero tú descubres en qué crees. Sí, absolutamente. Entonces, ¿saben? Juan dijo esto, dijo, Jesús los bautizará, y esto es Lucas 3.16, porque Juan 16 es el verso de salvación. Lucas 3.16 es el del Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sí. Entonces, voy a leer sobre este fuego en Primera de Pedro. Les espera, Pedro escribe, ahora estoy en Primera de Pedro, capítulo 1. Les espera una alegría inmensa, aunque por un tiempo breve, recordando que un tiempo breve con Dios pueden ser 5, 6, 7 años, porque un día con el Señor son mil años. O sea que una hora con el Señor son 42.6 años. ¡Tantos! Así que un tiempo breve pueden ser 6, 7 años. Y, pues, por un tiempo breve, les esperan. Les esperan a los que tienen que ser refinados, y eso somos todos. Tienen que soportar muchas pruebas. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera en que el fuego prueba el oro, y al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá alabanza, gloria y honra. En el día que Jesucristo se ha revelado. Y, Lisa, yo tengo que regresar a cuando era un joven creyente, y tú y yo íbamos a la iglesia recién casados, y yo estaba orando, y Dios me dijo, te enseñaré a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Voy a purificar tu vida, y voy a hacer una obra de santidad en ti. Y recuerdas que estaba tan emocionado que regresé corriendo después de orar, y te dije, Lisa, Dios va a hacer una obra de santidad en mi vida. Yo solo era un muchacho católico que recién se salvó. ¡Santo cielo, Dios realmente dijo que él va! Entonces, ya sabes, yo tenía muchos excesos en mi vida. En los siguientes tres meses pareció que los excesos se me duplicaron. Y recuerdo que tres meses después dije, Dios, dijiste que sacarías esto de mi vida y me harías santo. Y dijo, es porque lo has estado haciendo a tu manera, y ahora lo harás a la mía. Y no me había dado cuenta, pero atravesé tribulaciones los siguientes seis meses como jamás en la vida. Digo, tribulación tan intensa que literalmente me dolía el interior al despertar. Desayunaba, me iba al trabajo, volví a casa. Y recuerdo que un día puse mi cabeza en la esquina de la oficina y le pregunté a Dios, ¿por qué me duele tanto? Y me dijo, ¿por qué estás muriendo? Y siempre hay dolor en la muerte. Dije, Dios, ¿cómo sabré que morí? Dijo, cuando ya no te duela, a los muertos nada les duele. Le dije, por favor, podrías matarme rápido. Pero lo que estaba pasando era, en este proceso me volví muy, muy gruñón. Gruñón fuera de lo normal. Me enojo con Lisa. Me enojo con mi niño de nueve años, que ahora tiene 32. Nueve meses, no nueve años. Sí, nueve meses, sí. Con mi pastor. Me enojo con mis amigos. Y yo digo, Dios, ¿de dónde viene todo este enojo? Porque antes de ser salvo nunca me había enojado así. Sí. ¿Verdad? Y digo, ¿qué he hecho fuera? ¿Qué espíritu? Y recuerdo que Dios me dijo, no puedes echar fuera la carne, la crucificas. Sí. Y Dios entonces dijo, me dijo, hijo, mira tu anillo de oro. Y recuerdo que mi anillo era de oro en ese tiempo. Lisa me dio este en nuestro 25 aniversario. Era amarillo oro. Dijo, ¿eso te parece oro puro? Dije, claro que sí. Y me dijo, ¿pero lo es? Y con mi mente de ingeniero sabía que no lo era. Le dije, no, es oro de 14 quilates. O sea que 14 de 24 partes son de oro. 10 partes de 24 son otros metales. Cierto. Dijo, ¿qué pasa si pones ese anillo en un horno? Dije, bueno, se derrite. Me dice, ¿qué pasa después? Le digo, bueno, todas las impurezas, el cobre, zinc, níquel suben a la superficie. Me dice, ¿aparecen, verdad? Dije, sí. Dije, aparecen. Dijo, ¿no eran visibles antes que las pusieras ahí, verdad? Le dije, no. Dijo, ¿pero estaban ahí? ¿No es así? Dije, sí. Dice, pero ahora aparecieron por el fuego. Dice, todas esas cosas que no sabes de dónde venían siempre estuvieron ahí. Yo las podía ver y tú no. No, te he permitido verlas porque ahora puedes culpar a tu pastor, culpar a tu esposa, culpar a tus amigos. Y dice, yo solo dejaré que las impurezas vuelvan a descender y tendremos que empezar toda esta cosa otra vez. O puedes decir, Dios, quita esto de mí porque lo lamento tanto. Y dijo, yo sacaré todas esas impurezas de tu vida. Sí. Entonces, ese es el bautismo de fuego. Es hermoso. Y eso pasa con cada uno de los creyentes. Es tan importante que lo entendamos. Ese es el amor de Dios por ti. Y está diciendo, mira, mi meta. Dios tiene una meta para ti. ¿Estás listo? Anota este fundamento. Sí. Su meta es conformarte a la imagen de Jesucristo. Sí. Muy bien. Así que si serás conformado a la imagen de Jesucristo, ya sea él tiene que cambiar o tú tienes que cambiar. No va a ser él. Así que significa que tenemos que cambiar. Y eso significa que nos ayuda a poder ver las impurezas que no podíamos ver en nuestras vidas. El fuego. El fuego. Sí. Ok. Así que no hagas lucha. Sí. Hay una etapa de bebé donde dices, Dios, y él está justo ahí. Así es. Justo como nuestros niños cuando decían, mamá, y tenían un año y no sabían comer y había que darles de comer en la boca, pero llegó el día en el que Addison tuvo que aprender a comer por sí mismo. Y la mitad de la comida terminaba en el suelo y él nos miraba como diciéndome a tormentas. Son unos malos padres. No, no lo éramos. No queríamos seguirle dando de comer en la boca a los 18 años. Así es. Dios quiere que tú crezcas. Quiere conformarte a la imagen de Jesucristo para poder disfrutar de una comunidad en madurez. Yo me la paso mucho mejor en comunidad con mis hijos ahora que están en sus 20 y 30 que cuando tenían un año. Nuestra comunidad está en un nivel más alto y la disfruto mucho más. Y haces cosas con ellos. Y Dios quiere poder hacer cosas con nosotros. Sí. Entonces, muy importante aspecto del bautismo. Bien, repasémoslos una vez más y cerramos. Tenemos bautismo de arrepentimiento. Tenemos el bautismo de entrada al cuerpo. Tenemos el bautismo en agua. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que es la siguiente lección. Y tenemos el bautismo del fuego. Los cinco. Así que ve a estudiarlos por tu cuenta y nosotros volveremos a hablar la siguiente lección. El bautismo del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal!